amigos muy buenas tardes días noches según es el caso el momento la hora y el lugar que usted nos esté viendo los saludamos desde aquí desde yopal casanare colombia y si usted está por aquí vengase a comer un rico pollo aquí en asadero asadero pollo la 40 y nos vamos con lo mejor de la noticia comentó para usted su amigo y servidor Raúl González Nova qué tal amigos de Sinancantepec soy Bobby Pulido y nos vemos este lunes 29 de agosto en la plaza cívica los invita el señor presidente municipal Manuel Vilchis Viveros ahí nos vemos Innova Estética has pensado seriamente en un cambio de imagen cortes militares bases rayos tintes luces e inados Innova Estética te esperamos en Avenida Pino Suárez número dos mil ciento treinta y cuatro Colonia Juárez teléfono dos setenta sesenta y uno treinta y cuatro no arriesgues tu patrimonio contamos con estacionamiento propio horarios lunes a sábado de ocho de la mañana ocho de la noche y domingos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde Innova Estética Innova Estética en la hora de sesenta y cuatro no arriesgues tu número dos mil ciento no arriesgues tu número dos mil y cinco clockonio porté con estacionamiento propio treinta y cuatro no arriesgues tu número uno tan y te de la mañana a cuatro no arriesgues tu número uno tan en la pieza sin a la mañana o un pollo de la mañana a los Música Sin embargo, yo estoy honradísima que nuestro presidente aquí presente esté con nosotros y venga y se ensucie las manos y venga y nos demuestre que él quiere trabajar y quiere estar con toda esta... con esta gente que creemos en él, en todo lo que va a hacer. Hay que seguir creyendo. Y pues, presidente, no son palabras, son hechos y se lo agradecemos. Gracias. Es un orgullo para nosotros que usted esté a cargo de nuestra presidencia y cada que vayamos a Almoloya queremos que esté más bonita. Voluntad y Trabajo Firme Administración 2022-2024 ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el día de hoy apoyando esta iniciativa que ha tomado la Oficina Legislativa Provincial desarrollando el primer premio a la Excelencia Juvenil San Cristobalense, la cual viene a recompensar y a motivar a esos jóvenes emprendedores de la Provincia de San Cristobal. Auguramos éxitos y esperamos que esta actividad de ahora en adelante pueda ser replicada a través de las diferentes instituciones que gravitan en la ciudad de San Cristobal. ¡Gracias! 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 Luisa Binader se dirigirá a la nación desde la ciudad corazón. Santiago de los Caballeros será el escenario para escuchar el discurso del presidente por motivo de su segundo año de gobierno. Dos años cumpliendo metas. Dos años atendiendo las necesidades de la gente. Dos años junto a ti. Dos años de logros. Estamos cambiando. El Aeropuerto Internacional de Bávaro nuevamente junto a la comunidad, esta vez en la cuarta edición del Festival de Cine Dominicano, el cual se dieron cita reconocidos actores, directores y público en general. Quiero darle las gracias a nuestro patrocinador oficial, al Aeropuerto Internacional de Bávaro A y B, la audiencia de que nos apoye y que vengan a disfrutar de este manjar cinematográfico. Los saltagracianos podrán asistir a la exhibición de varias producciones nacionales hasta el 17 de agosto en el Palacio del Cine. Invita Aeropuerto Internacional de Bávaro. Juntos somos A y B, Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto de todos.